¡Ah, buenos días, ¿no? ¿Cómo os soy el Quinto Emperador? Y hoy os traigo, pues, un videíto, pues, también diferente. Estamos de vídeos especiales diferentes últimamente. Porque hoy os traigo un PIR, que eso no es especial. Bueno, sí es especial porque un PIR es algo especial per se. PIR sí. Sin embargo, digo especial porque el último PIR que traje era una recopilación de una hora de diferentes preguntas y respuestas y esta vez también es un PIR especial. Hoy vais a acabar hasta los huevos del gritito, que lo sepáis. Porque ya que estamos en una situación, pues, bastante de siglo vacío, ¿no? Estamos bastante de revelación de misterios, de Vegapunk, pues, irónicamente tirando de la lengua más que nunca. Estamos en una situación en la que, bueno, pues, creo que no nos hemos encontrado nunca. Lo más cerca que hemos estado yo me atrevería a decir que es o en el flashback de O'Hara o en el flashback de Roger. O sea, ya veis vosotros cuánta información. Y sin embargo, esta vez Vegapunk ya ha decidido volver el mundo un poco loco y patas arriba. Con lo que esta semana de sequía de capítulo he decidido traeros un PIR especial siglo vacío. Y es que Tito V fue a su cuenta de Twitter y puso la preguntita en cuestión pidiendo un poco que hicierais preguntas en torno al siglo vacío. Y bueno, pues, por supuesto que nacieron preguntitas, Nakamas. De hecho, algunas de ellas ya las contestamos ayer en stream. Si quieres verlo, es tan sencillo como ir a mi cuenta del YouTube en verde, el cual creo que empiezo a tener sospechas de que tampoco se puede nombrar aquí. Porque las veces que lo he nombrado justo los vídeos han ido un poco pochos, así que no voy a mencionarlo por si acaso. Pero si no, te lo dejo por aquí. Nunca mejor dicho, ¿vale, Nakamas? Y una vez dicho esto, como siempre, antes de empezar con el PIR en cuestión, me encantaría pediros que si sois tan amables, me habéis conocido ahora, me soléis ver mis vídeos, pero no estáis suscritos, pues que por favor, Nakamasuelis, vayáis ahí debajo y leéis al botoncito del amor, de la suscripción, para ayudarme a seguir creciendo, llegar ya de ya a los 190.000 Nakamas. Y, Nakamas, no nos enrollamos más. ¡Vamos con el PIR! ¡No soy el quinto filósofo! Dice lo siguiente. Cuando acabe One Piece, preferirías ver una novela del siglo vacío o del viaje de Gold D. Roger. Y es que, a ver, esto lo aclaré ayer también en directo, precisamente, y es que me molestaría mucho que no se contara lo suficiente en One Piece, en la historia canónica y manga oficial, como para encima tener que hacer una novela sobre el siglo vacío. O sea, todo lo que me quieras meter en una novela, no. Me lo tienes que meter en la historia real. O sea, One Piece gira en torno al siglo vacío. Todo el mundo que conocemos de One Piece, la era de la piratería, Gold D. Roger, la voluntad heredada, Joy Boy, Ito Ito no Mi, Vegapunk y sus movidas, las Akuma no Mi, todo, todo, tiene su procedencia en el siglo vacío. El gobierno mundial también, Im Sama, Lily, es que todo, todo, todo One Piece, si hay que decir una palabra, es siglo vacío. Con lo que, sinceramente, me molestaría bastante si Oda dedica dos capítulos a un flashback de siglo vacío. Debería ser, no vamos a llamarlo un arco, porque eso ya es pasarse, pero por lo menos 20-30 capítulos de siglo vacío debería contar. Con lo que me quedaría con una película, una novela, del viaje de Gold D. Roger, que realmente es algo que más o menos ya vimos, pero lo vimos en el flashback de Oden, ya siendo un Roger muy avanzado, ya teniendo un nivel loquísimo, siendo un roto de la vida ya. Yo hablo de un Roger inocente, un Roger jovencito, un Roger que en esa novela, pues, se iría encontrando con Silver Reiglid, iría avanzando en la historia poco a poco, iría aprendiendo los hackies, una novela, pues, que sea algo extensa, obviamente, y que demuestre un poco cómo los piratas de Roger nacieron y se formaron, no la parte loca que ya conocemos. López pregunta lo siguiente, ¿Por qué la insistencia del tío Reiglid en dejar a los jóvenes divertirse? Pues bueno, yo de aquí saco un par de interpretaciones, ¿vale? Esto es a raíz del último capítulo de todos, en el cual, pues, efectivamente, Reiglid dice que, pues, que Vegapunk debería callarse un poco la boca para que los jóvenes descubran todo por su cuenta y se diviertan, y es que creo que las dos cosas principales que deberíamos sacar de este mensaje, una, lo dice el propio Reiglid y es súper explícito, Vegapunk, no tienes que contar tú toda la historia del siglo vacío, son ellos mismos los que tienen que descubrirla. Tienes que dejar que los jóvenes se diviertan y vayan descubriendo la historia, porque igual cuando la descubran del todo y vean el One Piece, será el pic de la diversión, será el pic de que se rían, como hicieron ellos mismos también. Con lo que, por un lado, creo que va por ahí, aunque también es verdad que creo que los Mugiwaras no se están coscando de absolutamente nada del mensaje. Tampoco me sorprendería porque suele ser así. Y luego, por otro lado, también creo que Reiglid se está refiriendo un poquito a que los jóvenes tienen sus momentos cada uno para divertirse. La era de Reiglid, de Roger y demás, ya pasó, ya tuvieron su momento de divertirse y ahora actualmente le toca a los jóvenes, con lo que no tienen por qué saber nada, que sigan avanzando, que sigan divirtiéndose, porque de esta manera es como todo ha acabado sucediendo hasta el día de hoy. El nacimiento del Joy Boy del siglo vacío, esa voluntad heredada, como Roger fue avanzando, se hizo el rey de los piratas, de ahí inició la gran era de la piratería, Luffy salió a raíz de esa gran era de la piratería, todo esto es a raíz de la diversión, Roger salió para divertirse, Luffy salió para divertirse. Que sigan divirtiéndose y de esta manera es como todo se acabará arreglando. Así que yo creo que las palabras de Reiglid tiran un poco por esos dos lados y esas dos cositas. Er pregunta, ¿crees que la posibilidad de que Im sea Joy Boy? Esto sería el equivalente a que Luffy al final de la serie se rayara por algo, todo le saliera mal o lo que fuera y se volviera malvado y fuera el nuevo Im. Es que no lo veo por ningún lado, porque de hecho en principio Im entendemos que fue un poco el cabecilla de esa unión de los 20 reinos que fueron contra la antigua civilización en la cual se encontraba Joy Boy. O sea, literalmente era como Joy Boy, lidercillo, suponemos, de la antigua civilización contra Im, lidercillo de esa alianza que más adelante sería el gobierno mundial. Con lo que lo veo súper incoherente e incongruente que sean la misma persona. O sea, eso no encaja. Doctor Pingas dice lo siguiente. Pir, ¿qué crees que saben del tema que hemos estado viendo desde el 1104 hasta ahora, 1116? Lord Buggy, Godsama y Shanks. Al fin y al cabo no hemos visto ni una reacción ni de los Yonko ni de los Mugiwara y estos estuvieron con Roger, aunque no llegaron a Laugh Tale. Efectivamente, no estamos viendo la reacción de los Yonko, no solamente de Luffy y de Shanks, sino tampoco de Kurohige y de Luffy. Y la verdad que me parece interesante. Yo creo que la acabaremos viendo, porque por ejemplo Crocodile, que en principio está cerca de Buggy, está escuchándola, lo vimos en el último capítulo. Y realmente todo el mundo está escuchándola, hasta los rincones más inhóspitos del planeta, con lo que seguramente se estén enterando del percal. Y yo creo que Oda nos lo está reservando para el siguiente capítulo o ya para el fin del mensaje. Los últimos en que nosotros veamos que están escuchando esto son los Yonko, porque Oda se deja el plato fuerte para el final. Buggy yo creo que no sabe absolutamente nada. Seguramente esto sea una novedad para él. Sin embargo, Shanks yo creo que sí que puede saber algo, ya sea porque Roger le dijo cositas, tal vez Raylit o quien sea, porque al final, vamos a ser honestos, Shanks era el adoptado bueno, entre comillas, de la parte de Roger. Por mucho que Buggy realmente vaya a ser el rey de los piratas y actualmente ya sea un Yonko, realmente el bueno es Shanks. Pero ya os digo, no creo que sepa mucho más allá de Shanks. Posiblemente sí que sepa todo lo que se ha contado y por eso el tema de la Ito Ito no Mi que la tenía él, el tema de que Shanks lloró cuando Roger le dijo algo al llegar de Laugh Tale, esas cosas a mí me da que tienen que ver. Pero Buggy no, Buggy no se ha pispado de nada hasta ahora. Aymar comenta una pregunta que me parece muy interesante y es la siguiente. Pir, ¿cómo crees que se hizo el plan de Lili para repartir los Road Poneglyph? Y es que bueno, ya sabéis, Nakamas, que los Poneglyph están esparcidos en principio por culpa de un plan de Lili, según dice el propio Imi. Pues bueno, para mí esto tira muy en referencias a temas bíblicos y cristianos. Y es que bueno, creo que es una evidencia ya, solamente hay que ver los últimos rincones del Nakama que yo he subido con las teorías de los Nakamas y muchas teorías que van saliendo por ahí, como poco a poco nos vamos dando cuenta de que realmente la historia de Joy Boy es un poco equivalente al cristianismo, ¿no? Siendo Nika Jesucristo, pues por ejemplo, Kuma, seguidor de Nika, sería un cura promedio, un padre. Los Di serían un poco como los apóstoles, ¿no? Incluso Zunisha podría ser, digamos, el Judas Iscariote de Joy Boy. Hay muchos guiños a todo esto y yo creo que los Poneglyph, pues de una manera u otra, podrían seguir siendo otro guiño. Recordemos que cuando Jesús falleció, los apóstoles fueron los encargados de esparcir un poco esas palabras de Jesucristo por el resto del mundo, ¿no? Esto sería un poco el equivalente a los Di en One Piece. Con lo que yo creo que la manera en la que se repartieron los Roth Poneglyph, una vez Joy Boy ya falleció y se encargó en Lili de todo esto, fueron mediante posiblemente gente del clan Di, los cuales se encargaron de distribuirlos entre países aliados o muy relacionados al siglo vacío. Un Roth Poneglyph estaba en Wano, clan Kosuki. El Roth Poneglyph que pertenecía a Big Mom originalmente estaba en la isla Yoyin. Yoyins, reino de Ryugu, piratas del sol. Obviamente van de la mano con Nika. El otro está en Zou, el cual, bueno, Zou, Zunisha, los Mink, grandes aliados del clan Kosuki, Ergo, más de lo mismo. Y el último está desconocido, no sabemos dónde anda y puede ser, pues, que se haya movido de sitio o que sea en el Baf y también esté relacionado con Nika, como bien sabemos. O pueden ser muchas cosas, pero desde luego, no deja de ser un poco ese guiño, ¿no? De Jesucristo y los Apóstoles, pues, con Nika y los Di, Joy Boy y los Di, seguramente ayudados fuertemente por Lily. Con lo que yo creo que tira un poco por ahí el plan y se esparcieron por todo el mundo con el fin de que Joy Boy, el primer pirata, pues, iniciara una granera de la piratería al igual que la inició Roger mucho más adelante. Todo para que encaje perfectamente hasta que llega el nuevo Joy Boy. Luffy encuentra todos los Roth Poneglyph y aunque a él no le importe mucho, a su tripulación sí. Con lo que de una manera u otra todo esto está destinado a que sea así. Eneko pregunta una cosa que también me parece muy interesante y es la siguiente. Pir, ¿crees que Lily es el tesoro nacional de Marijoa? Yo esta es la apuesta que llevo haciendo prácticamente desde que se mencionó por primera vez a Lily. En resumen, pues, que Im Sama estaba enamoradísimo de Lily y, pues, de manera de... un poco la manera de conservarla y de preservarla e intentar evitar, pues, el olvidarla del todo y perderla sería literalmente que una vez fallecida si te descuidas, asesinada por el propio Im pues se quedará con su cuerpo y en ese lugar donde está el sombrero de paja gigante muy posiblemente perteneciente al primer Joy Boy que, curiosamente, es como una especie de refrigerador gigante que está todo súper helado y congelado ahí se preserve el cuerpo de Lily para intentar, pues, mantener de manera criogenizada, digamos, ¿no? ese cuerpo y que se conserve el máximo tiempo posible. Y, de hecho, ahí tendría un poco de sentido a las palabras de Doflamingo que dijo que el tesoro nacional de Marijoa se está pudriendo, ¿no? Pues, claro, pues, porque un cuerpo, por muy congelado que esté 800 años, pues, hombre, pues, es normal que se pudra un poco. Y ayer, hablando en directo también, Nakama salió una posibilidad muy interesante y es que, y si realmente Im, el Im que conocemos, está en el cuerpo de Lily ¿y el cuerpo de Im es el que está congelado? En resumen, el cuerpo original de Im un cuerpo, pues, que en su momento enfermaría por alguna enfermedad de estas incurables que existen en One Piece pues, tuvo que tener la obligación de intercambiarse por un cuerpo esto sabemos que se puede hacer con el Shambles de la Akuma no Mi de Lou y, por otro lado, después se le aplicaría la operación de la eterna juventud al cuerpo de Lily el cual dentro, originalmente, está Im mientras que el cuerpo de Im original está preservado y congelado un poco al estilo Walt Disney, ¿no? Esperando a que se consiga encontrar esa cura para en algún momento poder volver a ese cuerpo Esto, la verdad, que le sumaría bastante morbo y bastante situación guapa a ese misterio de Im ¿Con qué se puede llenar el siglo vacío? El siglo vacío se puede llenar con el amor de las personas las aventuras de los piratas la libertad de la gente a la hora de navegar por el amplio mar y, sobre todo, con una hamburguesa Y para terminar, Fabio hace la siguiente y última preguntita Mi pregunta ¿Crees que entre Joy Boy, Lily e Im hubo un triángulo amoroso y por ese motivo Im hizo la alianza de los 20 reinos por mal de amores? A ver Es que... Que Joy Boy tuviera un romance por ahí o un enamoramiento sería un poco extraño, ¿no? Porque nosotros cuando pensamos en el Joy Boy de hace 800 años la mejor forma de darle una personalidad y una identidad es pensando en Luffy Porque seguramente sean súper parecidos O sea, Roger, que no es Joy Boy tan siquiera ya tiene muchísimo parecido con Luffy Pues un Joy Boy que realmente es Joy Boy, imaginaos Entonces, ¿vosotros os imagináis a Luffy enamorándose de alguien? Pues en principio yo no lo veo Y eso que Boa Hancock está ahí R que R La chica supuestamente más guapa del mundo de One Piece Entonces, ¿un triángulo amoroso? Lo dudo mucho La posibilidad que he comentado antes y llevo ya meses, casi un año ya comentando de que Im estuvo enamorado de Lili pero eso no era correspondido Pues eso sí que puede ser Ahora, que toda la movida de la alianza de los 20 reinos para derrocar al gobierno mundial y todo fuera porque Im se picó porque Lili tenía la atención de Joy Boy Joy Boy tenía la atención de Lili Entonces dijo, pues me cargo a Joy Boy y a todo el reino antiguo Lío la de Dios haciendo aquí el gobierno mundial para que os jodáis Y yo me quedo con Lili la cual encima no quiere estar conmigo Pues hombre, pues que todo One Piece a día de hoy, actualmente, gire en torno a ese leitmotiv a esa razón por la cual hemos llegado hasta aquí la verdad que sería bastante mierda y sobre todo teniendo en cuenta que Oda con el tema del amor en One Piece Sí que hay cositas, ¿no? La historia del señor Pink algún romance no muy desarrollado como puede ser el de Shiro Hige con Miss Buckingham y demás pues algunas cositas hay y yo que sé, Big Mom y Kaido pero si os fijáis, Oda nunca pone especial énfasis interés e importancia en estos temas a no ser que sea una historia que realmente el personaje ha llegado hasta ahí por temas de amor, ¿no? como el señor Pink que se ve pues un torrente con pinta un poco de turbia digamos, de bebé, ¿no? con 30.000 mujeres rodeadas en las cuales es como un malote folletis que se la suda todo y se la sudan las pavas, ¿no? y luego te das cuenta de que realmente va vestido así por su mujer que en paz descanse y suda de todas las pavas porque literalmente es el hombre de una sola mujer que está en paz descansando con lo que bueno si un personaje gira en torno totalmente a eso pues vale pero que toda la obra de One Piece gire en torno a ese desamor me peta la cabeza y Nakamasuelis hasta aquí llegaría este PIR el cual pues espero que hayáis disfrutado mucho o no muchísimo y ya sabéis recordad dejar aquí vuestras preguntitas para los próximos PIR si os ha gustado el videito como siempre ya sabéis regaladme un lequesito suscribiros y darle mucho amor al vídeo si todavía no lo estáis y os espero tanto en estos vídeos como en los directitos en las otras plataformas ¿vale Nakamas? un besazo enorme un saludo y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!